Dicen que estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones. No han entendido nada. La Comunidad de Madrid prevé que los alumnos den clase en estos barracones hasta enero. Mientras se reducían las ayudas a la dependencia, su alcalde se subía el salario. Y novedades en el caso de la CTV de Cataluña. Más de dos millones de familias en el umbral de la pobreza. Última hora sobre la operación contra la corrupción urbanística. El Ayuntamiento, con una deuda de 24 millones de euros, ha decidido gastarse 250.000 para sus fiestas de este año. Cada vez somos más quienes pensamos que no basta con ir a votar cada cuatro años. Que no podemos desentendernos y dejar la gestión de nuestras vidas en manos de los políticos. Políticos que en muchos casos han demostrado servir a intereses particulares y partidistas en lugar de trabajar por el bien común. Cada vez en más municipios. Grupos de gente se organizan para participar en las políticas de sus ayuntamientos y fiscalizar sus cuentas. Por ello, desde el Observatorio Ciudadano Municipal, hemos creado herramientas que faciliten a estos colectivos la supervisión y el control del gasto en la administración pública.